¿Qué es la decisión de un individuo? Encuentra el comportamiento esperado de los otros jugadores, ya que cada jugador lo que pretende es maximizar su beneficio y tener su ganancia. El origen de la teoría de juegos es desarrollada en 1937 por el matemático húngaro John Van Neumann. ¿Qué es un juego? Un juego incluye dos o más jugadores que buscan maximizar su beneficio. Esto quiere decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer teniendo en cuenta lo que pensamos que harán los demás. Ellos actuarán pensando según creen que van a ser nuestras actuaciones. La teoría de juegos ha sido utilizada en muchas decisiones empresariales, económicas, políticas o incluso para ganar jugando diferentes tipos de juegos. Entre estas tenemos tres características principales que vienen dentro del juego, que son las reglas, las estrategias y las recompensas o resultados. Tenemos varios tipos de juegos. Entre estos tenemos la estrategia dominante, el árbol de juegos y el equilibrio de maestro. En estrategia dominante es cuando la elección que realiza el jugador es independientemente lo que haga el otro. Esto quiere decir que cada jugador realiza su propia jugada sin saber la toma de decisión del otro jugador. El caso del árbol de juegos es una representación de un juego que describe la estructura temporal y un juego en forma extensiva. Y a continuación el equilibrio de Nash que observa cada jugador en las decisiones del exceso contrincante. En este caso siempre se busca que los jugadores se comprendan en sí mismos para la toma de una mejor decisión y maximizar su beneficio en ambas partes. Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre el dilema del prisionero. El dilema del prisionero probablemente es uno de los juegos más utilizados en lo que es la teoría de juegos. Su uso ha trascendido de la economía debido a que actualmente se utiliza en campos como en administración de empresas, psicología y biología. Ahora, bueno, el dilema del prisionero es apodado en 1950 por Albert Duker. Aquí tenemos la generalización del juego. ¿En qué consiste prácticamente? Vamos a hablar de un tema en general que puede pasar en la vida cotidiana, como es el ejemplo del prisionero. ¿De qué se trata el juego del prisionero? Existen dos personas que van a robar un banco. Estas dos personas deciden atracar el banco en la noche. Al momento que se van dirigiendo al banco, son atrapados por la policía. La policía reparte a los dos ladrones en diferentes vehículos y los lleva a la jefatura, donde van a ser interrogados independientemente. Ninguna de las personas tiene contacto. Es decir, cada uno va a velar por su propio interés. Ya, entonces, vamos a graficar un poco la matriz. Tenemos a los dos prisioneros que son cogidos por la policía. Al momento que son interrogados a los prisioneros, solo les quedan dos opciones. La policía, la opción que les da, es la de confesar. Entonces, por ende, la otra opción que tienen es la de mentir o gadar, en este caso. Como podemos ver, tiene cuatro cuadrantes en la matriz. Arriba está el prisionero 2, acá el prisionero 1, con sus dos opciones cada uno. Vamos a explicar un poco, pero para eso hay que darle un poco de ponderación al asunto. En el caso de que confiesen los dos ladrones, como podemos ver aquí, el tiempo que recibirían de cárcel sería de ocho años. En el caso de que el prisionero número 1 decida confesar y el prisionero número 2 decida mentir, el prisionero 1 llevará cero años de cárcel y el prisionero 2, por mentir, llevará toda la condena. Así funciona inversamente también. Si el prisionero 1 decide mentir y el prisionero 2 hablar, el 1 pagará 10 años de cárcel, en este caso el prisionero 1 y el prisionero 2 pagará cero años de cárcel. Pero existe otra cuarta posibilidad, que es la que los dos no digan nada. En ese caso, solamente pagarán un año de cárcel a ambos por cadáver, debido a que no hay pruebas. Ahora nos pasamos para acá. Ya, bueno, como mi amigo acabó de explicar lo que es básicamente el juego, a continuación vamos a venir con lo que es la matriz de pagos. Como pueden ver, esta es la matriz. Una vez que ya, como mi amigo ya comentó los años de cárcel para cada prisionero, vamos a calcular de la siguiente manera. Para calcular la matriz de pagos necesitamos calcular así, como pueden ver y estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a cada prisionero? Entre menos 8 y menos 10 años de cárcel, ¿qué es mejor? Menos 8 años de cárcel. Entonces le ponemos, o sea, un ojo a este cuadrante, ¿no? Ahora, entre 0 y menos 1, ¿qué es mejor? 0, entonces le dejamos igual en vista en este cuadrante. Ahora, de la siguiente manera. Entre menos 8 y menos 10, menos 8 años de cárcel. Entonces, como podemos ver, este cuadrante ya, por poco ya queda completo, ¿no? Entre 0 y menos 1, 0. Entonces, así es como podemos ver el equilibrio de Nash. Este cuadrante queda. Nos preguntamos también, pero menos 8 años de cárcel es larga en comparación, solo un año para cada prisionero. Entonces, mi amigo ahorita les va a explicar por qué escogimos en este caso este cuadrante que es menos 8 años a este cuadrante que solo es menos 1 año. En este caso, elegiríamos los 8 años de cárcel debido a factores externos. Por ejemplo, la respuesta más lógica que cogería cualquier persona es que los dos caen en este caso y reciban solamente un año de cárcel. Pero hay complicaciones en esta decisión debido a que al momento de ser aprendidos por la policía fueron separados. Entonces, lo más probable es que no hayan quedado de acuerdo en los dos callar y, por ende, el uno esperaría que el otro confiese. Entonces, cuando hablamos del equilibrio de Nash, que en este caso sería que confiesen los dos y que paguen 8 años de cárcel cada uno, no, estamos hablando de que se toma la decisión en base a la estrategia de la otra persona. Es decir, el prisionero número 1 espera que el prisionero número 2 confiese, por ende, él también confiesa. Entonces, este sería el equilibrio de Nash en el cual los dos sacarán el máximo beneficio posible. Bueno, en resumidas, hicimos un ejemplo súper práctico como si fuera una pelea con tu novia. En la vida real nos encontramos con problemas de estos a diario. Como te dije, lo principal es encontrar un conceso, un equilibrio entre las dos posibilidades y que ambos jugadores encuentren el máximo de beneficio posible. Este es un problema matemático de conflicto y es de la rama de la economía. Es bastante investigado y lo más probable es que la próxima vez que encuentres un problema de estos en la vida cotidiana te vas a dar cuenta que la mejor solución es encontrar el equilibrio de Nash. Bueno, de parte de quienes conformamos el grupo, les agradecemos por prestar atención. Esperamos que los ejemplos que presentamos en clase hayan sido de su agrado y hayan sido fáciles de entender. Seguramente en la próxima ocasión que tengas algún problema, utilizarás el equilibrio de Nash para solucionarlo.